La Policía Nacional, por intermedio de nuestro GAULA, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra capturar a Alias Vanessa. Alias Vanessa era una mujer que venía intimidando, sobornando y extorsionando a una vecina. Esta vecina es profesora. Y se hicieron conocidos de tiempo atrás y venían con esa amistad de confianza, la profesora ayudando a esa señora Alias Vanessa. Alias Vanessa ve la oportunidad de enviarle unos mensajes por redes sociales de forma intimidatoria, de forma agresiva, de que si no le daba 800 mil pesos, atentaba contra su vida. Es así como ella pone, la profesora pone en conocimiento de la Policía Nacional y, por intermedio de nuestro equipo de Policía Judicial y de Inteligencia, logramos coordinar, que se hiciera una entrega coordinada de los 800 mil pesos y en ese momento poder sorprender y capturarla. Pero lo curioso de todo esto es que la persona que intimidaba a la profesora instrumentaliza, utiliza a una persona dedicada al mototaxismo, al transporte informal, para que recogiera los 800 mil pesos. Es en ese momento cuando intercede el GAULA, captura a este transportador informal, le pide a ver que le informe quién le había ordenado o quién le había dicho que recogiera este dinero y lo conduce hacia donde estaba Alias Vanessa. Es ahí cuando se capturan estas dos personas, se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y quedó con orden de captura Alias Vanessa. Al generador del transporte informal se le dio libertad, sin embargo la investigación continúa para verificar qué grado de compromiso tenía esta persona.